¡Suscríbete al canal! Contemplamos al pequeño niño Jesús y reconocemos que Dios se ha encarnado para mostrarnos que ha venido a estar cerca de los más necesitados, dándonos su vida y su amor y al final repartimos colaciones. Nosotros en casa arrollamos al niño, encendemos luces de bengala y cantamos algunos villancicos, así también colocamos la estrella en el árbol en la Navidad. Rompemos piñatas como un signo de que Jesús ha venido a iluminar la vida de quienes viven en la oscuridad del egoísmo y manifestando también que al destruir el mal, simbolizando en la piñata, las gracias de amor y paz se desbordan en todo. ¡Qué bella es la Navidad! Tan llena de simbolismos, pero sobre todo de la presencia del Emanuel del Dios con nosotros. Han sido valiosos estos nueve días de preparación a la Navidad. Días de reflexión sobre nuestros orígenes. Días de contemplar sobre nuestros sueños de comunidad. Días para retornar a nuestros valores lazayistas y asumir nuestro compromiso. Celebrar la Navidad y contemplar el nacimiento de Jesús nos invita a asumir nuestro compromiso de ser continuadores del sueño del Señor de la Salle y ser constructores de una humanidad renovada. ¡Viva Jesús en nuestros corazones por siempre! ¡Viva Jesús en nuestros corazones!